Hola niños del segundo grado B. Hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y vamos a estudiar las sílabas CECI. Primero vamos a leer el texto que dimos el día anterior que se llama Subamos a la cima. Celia y Cirilo miran el cerro. Parece que toca las nubes. Subamos a la cima, dice Cirilo. Vamos, dice Celia. Cirilo y Celia suben a la cima. El canto de una cigarra les acompaña que lejos está la cima. Después de leer todo, lo que vamos a hacer es subrayar las palabras que tienen CECI en el texto. Todas las palabras que tiene CECI y CECI. Seguimos subrayando. Vemos que hay muchas palabras. Algunas están repetidas. Entonces las que están repetidas después vamos a copiar una sola vez. Una vez que subrayemos todo, entonces vamos a copiar en el cuadernito con lindas letras. Son siete palabras. Entonces después de copiar con lindas letras uno debajo del otro, cada palabra vamos a separar en sílabas. Yo les puse un ejemplo que es la palabra CIGARRA y sabemos que para separar en sílabas podemos hacer con aplausos. La palabra CIGARRA entonces es CIGARRA. Tenemos entonces tres sílabas. Y así van a ir haciendo todas las palabras que están en el texto. Vuelvo a repetir. Son siete palabras. Luego de separar en sílabas vamos a hacer hermosas oraciones de las palabras estudiadas. Y luego después de descansar vamos a volver a leer nuestras oraciones y con la ayuda de mami o papi van a hacer el dictado de las mismas oraciones en el cuadernito de dictado. Espero que les vaya bien en la tarea de hoy. Les quiero mucho. Besos de la profe Carol.